A una semana del arranque del operativo conjunto en la Tierra Caliente de Michoacán, se reactivaron las actividades productivas y cotidianas en todos los frentes. En la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocido como La Ruana, los limoneros pudieron volver a cosechar porque ya no hay bloqueos que les impidan salir a vender sus productos. Brigadistas entregaron despensas a la población, que fue la más afectada por la escasez de productos básicos, mientras los alumnos de nivel medio superior acuden a clases de manera normal. En Buenavista, Tomatlán, Michoacán, los integrantes de las policías comunitarias decidieron en asamblea con la población permanecer como grupo activo con los rostros descubiertos y colaborar con el operativo de la Federación y Estado. Entre los acuerdos de su asamblea destacan que la policía comunitaria no se retire porque el pueblo así lo decidió. La Policía Federal estará trabajando al 100% con los pobladores dentro de la comunidad. En Pisándaro fueron citadas las madres de familia para el inicio de los programas de asistencia social. Solo mediante denuncias y en flagrancia se procederá a detener a quienes porten armas de fuego en la zona de Tierra Caliente, donde permanece el operativo implementado por las fuerzas federales, señaló el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Alberto Reyes Baca. Expresó que no se realizarán investigaciones detalladas entre los grupos de autodefensa, pues insistió en que solo se detendrá a quienes porten armas. Preciso que la prioridad en la zona de Tierra Caliente es la labor social con los pobladores para satisfacer sus necesidades básicas. El Procurador de Justicia de Michoacán confirmó que ya fueron citados a declarar exfuncionarios del gobierno de Leonel Godoy respecto del quebranto financiero que dejó el gobierno anterior en finanzas estatales. Dijo que debido a la lentitud en las instituciones bancarias, la Procuraduría no ha concluido las denuncias que presentó el gobierno del Estado contra ex servidores públicos que pudieran tener responsabilidad. Un grupo de activistas exigieron respeto a los derechos de los animales. Burbuja, virulais, pulgas y orejitas son algunos de los cientos de mascotas que caminaron calles de Morelia bajo el cuidado de sus dueños desde las Tarascas a la Plaza Ocampo. Sus amos exigieron una ley que prohíba el maltrato animal. En la marcha había mascotas abandonadas en busca de sus amos. Heriberto Colina encontró un perro cocker de un año de edad. Dará informes en el celular 4432-255408.